Sí, tenemos una situación yo creo que bastante complicada, en el sentido de que me parece que lo que va a hacer el próximo gobierno de Bolsonaro es, por lo menos para empezar, mantener el status quo. Y después me parece que lo que va a hacer es dejar de lado un poco el Mercosur, que ya sabemos que no ha funcionado como ha tenido que funcionar a los órganos de los años, y ir más hacia tratados bilaterales, hacer alianzas comerciales que tienen que ver con relaciones, digamos, se quieren más directas y que realmente es lo que ha dado resultado. En las últimas décadas y es lo que propone además su principal, si quiera aliado, mano derecha, como él se muestra, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mucho se dice acerca de cuál va a ser el perfil de su gestión, con lo que tenemos a mano ahora, ¿qué podemos esperar? Sí, mira, hay muy poco porque él ha dicho muy poco. Las pocas cosas que ha dicho es que muchos no saben ni de economía, ni de política exterior, ni de más. Digamos, él sabe ciertos temas que tienen más que ver con la seguridad y con lo que para nada representa las libertades y la democracia que tendría que haber. Entonces, eso, la mano dura la vamos a traer, eso es lo que primero va a ver. Después está la cuestión, si se quiere, económica, social, socioeconómica y también política, que tiene un poco que ver con cómo va a llevar a cabo las políticas económicas. No, porque acá algunos dicen que su microeconomía, que su liberal, va a ser a rajatabla las políticas que tienen que ver, como por ejemplo, con las privatizaciones, con la reforma laboral, con el reforma provisional, que son políticas liberales que no le dan muchos resultados, no han dado, pero son las que el ministro de Comunidad de la Economía proponga. Ahora bien, también tenemos que tener cuidado, y esto sí es muy importante, que la palabra comunitaria va a tener un fuerte rol en todas las áreas del gobierno de Brasil. ¿Qué busca el pueblo de Brasil al optar por Bolsonaro? Acá tenemos algunas cuestiones, digo, y en esto de dejar en las segundas líneas que se peleen, porque no sabe esto que mencioné anteriormente, también tenemos que entender que hay un discurso que tiene que ver con la antipolítica, con el que yo no me meto, con el que los partidos que han gobernado no han hecho las cosas bien o tan bien. Eso por un lado. Tenemos también discurso, si se quiere, muy conservador en términos de contraofensiva hacia lo que fue el progresismo que ha avanzado mucho en los últimos años, sobre todo en el siglo XXI. Recordemos que los evangélicos en Brasil tienen un gran porcentaje de 100, digamos, cerca de 50 o 60 millones. Y esto ha sido clave en la hora de la votación. Y por último punto, el tema de la seguridad, que se ha solucionado en Brasil, que tiene causales socioeconómicos fundamentalmente, pero llega un punto que a la clase media, lo que queda en clase media, mucho no le interesa. Y la gente quiere seguridad. Entonces, si tenemos esta cuestión de la antipolítica, la seguridad y el auge conservador, que generalmente es más opacado por la exuberancia de los discursos a favor del aborto, del progresismo y demás, tenemos en esa combinación de cuestiones, acá escribiendo el bolsolano,